En este servicio tenemos a los pacientes que se presentan con alto riesgo, ya sea por alguna enfermedad materna o alguna complicación de bebé o de los bebés. Por ejemplo, manejamos pacientes con preeclampsia, embarazos gemelares, embarazos de trillizos, pacientes diabéticas. Gracias a Dios aquí me han dado la atención necesaria, ultrasonidos, Doppler, los médicos han sido muy buenos, dándome la atención necesaria para que mis bebés y yo estén muy bien. Estuve acá por complicaciones prenatales, por tema de confusiones, gracias a los médicos tuve los exámenes correspondientes, el día de hoy pues tengo ingreso a mi casa. También tuve ingreso por complicaciones prenatales, a las cuales los médicos y los enfermeros dieron seguimiento, por lo cual estoy muy agradecida por el tratamiento que ellos me han dado y el día de hoy pues también me voy para mi casa. Aquí les damos un adecuado seguimiento, monitoreo tanto de la mamá como del bebé, le hacemos los estudios necesarios para poder lograr los mejores desenlaces en el embarazo tanto para la mamá como para el bebé o los bebés. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS